Titulares, Nuevo León en la Hora Nacional. A propósito del aniversario del descubrimiento de América, el escritor José Luis Trueba nos presenta su libro La Malinche. El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y Diana Elizondo, presidenta de Integra BP, nos dice los servicios que ofrece esta asociación a estos pacientes. Te presentaremos las 10 aves más comunes que habitan en Nuevo León. Rosmo Cañas, platica con los representantes de los diferentes museos de Nuevo León sobre su reapertura. Aritel nos ofrece su testimonio sobre la bipolaridad. Tierra árida que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza. Destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar. Tu cerveza calma mi sed. Tus marquetas y tus glorias me encantan saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nuevo León en la hora nacional. Les saluda con muchísimo gusto Paco Bernal y mandamos un saludo también muy fuerte a nuestra compañera Fernanda López, que el día de hoy no se encuentra con nosotros. Los invitamos para que se queden a escuchar toda la información que hemos preparado con nuestros diferentes invitados. Así es que, de esta manera, iniciamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Pedro. Amigos de Nuevo León en la hora nacional, nos da muchísimo gusto en estos momentos tener en la línea telefónica a José Luis Trueba. Pues es escritor y ustedes ya lo conocen porque hemos tenido la oportunidad de leerlo y, por supuesto, también de saber acerca de esta novela que recientemente está presentando y que no podríamos perder la oportunidad de tenerlo aquí en nuestro espacio. Y mucho más en esta fecha, ya que mañana es 12 de octubre y es una fecha muy importante para todos los mexicanos. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Nuevo León en la hora nacional. Me encanta la idea de estar allá, huyéndome en Monterrey. Un abrazo a todos, por favor. José Luis, la Malinche es un personaje que, pues la verdad, en nuestros días lo seguimos mencionando. Todos seguimos mencionando este término de malinchista. En ocasiones a lo mejor se emplea bien o se emplea mal. Pero dentro de todo este contexto, ¿qué nos podrías platicar acerca de esta novela que nos presentas? Justamente lo que busca la novela es tratar de contar la historia de esta mujer que para muchos es como la bestia negra de la historia de la conquista, la traidora, la malvada, la que puede tener todos los defectos. Pero me interesaba a mí no contarla desde esta perspectiva donde todo es odio y traiciones y cosas horribles. No, no, no. La propuesta era mucho más latosa, mucho más complicada. Tratar de entenderla. Es decir, ¿por qué una mujer vive como ella vive la conquista? Imagínate tú nada más un momento. Es un momento de una guerra de españoles contra indígenas, de indígenas contra indígenas. Es la época de una gran epidemia, quizás la epidemia más brutal que hemos tenido en el territorio que ocupa nuestro país. Y ella sobrevive a todo. Es decir, es una mujer que está dispuesta a seguir viva, a lograr algunos de sus objetivos. Entonces, en este sentido, valdría la pena entrarle y tratar de entenderla, no de juzgarla. No, no tiene caso juzgarla. Tiene mucho tiempo de muerte ya. Entendamos a la malinche. Esa es más o menos la idea. Así muy a grandes rasgos. Muy bien, José Luis Trueba. Hablar acerca de esta novela. Obviamente tuviste que haberte empapado de todo lo que sucedió en la conquista. ¿Cómo podríamos poner en contexto o recordarle a las nuevas generaciones cómo se llevó a cabo para poder también entender la vida de la malinche? Ahí hay dos cosas importantes. Te cuento lo que yo hice. Yo durante varios años trabajé esta novela, poco de buen cubero, como unos cinco o seis años estuve trabajando en ella. Pero en esos cinco o seis años me dediqué sobre todo a leer casi todos los libros que se escribieron sobre la conquista en el siglo XVI, es decir, entre mil quinientos, veintitantos y mil seiscientos. Y los de mil seiscientos a mil setecientos. ¿Qué era lo que yo andaba buscando? Yo andaba buscando a las personas que la conocieron o que oyeron hablar de la malinche de primera mano. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, el famoso autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Él la trató de cerca. Había que ir a buscar todos estos relatos y a partir de estos relatos tratar de construir al personaje. Es decir, tenemos la fortuna de que muchos textos de aquella época están vivos, se conservaron y son más o menos accesibles para una gran cantidad de personas. Y esto me ayudó a mí muchísimo a entender la conquista, no solo en voz de la malinche, sino en voz de los restos, de los protagonistas. Vamos, Cortés en sus cartas de relación, que curiosamente nada más una sola vez la menciona. Pero habría que buscar a todos ellos. Hablar acerca de los personajes que convergen en todo esto, Hernán Cortés, obviamente Cristóbal Colón. Y de este lado, en nuestro país, ¿a quiénes se encuentra? Pues mira, encuentro a otro que la historia lo ha maltratado mucho, pero de quien ya me ocupé también en otra novela. Moctezuma. Moctezuma II es sin duda alguna el gran gobernante azteca o chica, como quieran llamarlo. Y es un personaje tan brutal, tan impresionante, que curiosamente nos pasa con él lo mismo que con la malinche. Son dos personajes que hemos convertido en la abominación a los que hemos detestado. Y eso nos ha impedido entenderlos. Está lleno de grandes personajes, lleno de historias maravillosas. Independientemente de cada quien que pueda escoger su bando, no, no. Pero no se arrepentirá nunca de volver y volver a la conquista. Es una historia maravillosa. Recuérdanos cuánto tiempo hace de todo esto, de la conquista, para las nuevas generaciones que lo tengan. Pues el año que entra cumplimos 500 años. Que se dice rápido, pero es un chorrísimo de tiempo. En 500 años nada de lo que nosotros conocemos existía. Digo, salvó los molcajetes, los metates y cosas que son de origen muy, muy antiguo. Muy bien, agradecemos muchísimo a José Luis Trueba Lara, autor de la novela La Malinche, por esta entrevista a Nuevo León en la Hora Nacional. Un abrazo, José Luis. Un abrazo grande, Paco. Entra en contacto con nosotros. Entra en contacto con nosotros. Teléfono en cabina. 81-2020-2513. Nuevo León en la Hora Nacional. Se espera que a partir de mañana haga escala La Mariposa Monarca en Nuevo León. Luego de comenzar su vuelo desde Canadá, ofrecerán un majestuoso espectáculo natural. Conocidas por su increíble resistencia, son el único insecto que recorre 4.500 kilómetros en una migración masiva y travesía por llegar a los santuarios del Estado de México y Michoacán. El paso de estos insectos se puede observar en los parajes cercanos a la carretera nacional, justo en las faldas de la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental, así como la zona del Parque La Huasteca en el municipio de Santa Catarina. Las mariposas aprovechan las corrientes cálidas de nuestros cañones para avanzar su camino rumbo al santuario del centro del país. Y en ese sentido, Nuevo León les ofrece una buena cobertura vegetal en su estancia. Los especialistas destacan la resistencia que estos insectos tienen al recorrer cerca de 120 kilómetros diarios, en un vuelo aproximado entre 6 y 8 horas diarias, con una velocidad de 15 a 45 kilómetros por hora. Así que pedimos a la ciudadanía respetar el hábitat temporal de estas distinguidas visitas. Si conducen por la carretera y se encuentran con este espectáculo, no circulen a más de 60 kilómetros por hora en su automóvil, ya que las pueden impactar. Si llevan cámara de fotografía en mano, no disparen con el flash y mucho menos traten de atraparlas. Es importante recordar la creencia masagua, que considera que son almas de los ancestros que van a visitarlos. Su arribo al centro de México coincide con el Día de Muertos. Se calcula que polinizan más de 150 especies de plantas en el noreste de México. Todo lo anterior lo indica la Dirección de Información de Recursos Naturales y Medio Ambiente del INEGI. Esa mariposa de vivos colores que llaman monarca, cruza el continente en largo recorrido agitando sus alas. Esa mariposa sin pedir permiso se mueve a sus anchas, sabe que el planeta es territorio abierto para los que viajan. A esa mariposa de vivos colores que llaman monarca, nadie se lo ha dicho pero ya lo sabe dónde está su casa. Nuevo León en la Hora Nacional Nos da muchísimo gusto saludar en estos momentos a Diana Elizondo, Presidenta del Patronato de Integra AVP, Clínica de Salud Mental, ubicada en Linares, Nuevo León. Diana, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos cuidándonos. Así es, la salud mental que precisamente ayer se conmemoró este día y que la verdad ha sido definitivamente muy maltratada en esta pandemia. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y en base a ese marco pues estamos tratando de hacer algo de información y de prevención y atención en la salud mental. Como dices, ha sido muy maltratada en esta pandemia. Nosotros en la institución que yo presido como Presidenta del Patronato, que se llama Integra AVP, tenemos cinco psiquiatras, tenemos un neurólogo, dos psicólogas y hablando con ellos acerca de la atención que se ha dado en los últimos meses a raíz de la pandemia dentro de nuestra institución. Brindamos consulta externa de psiquiatría, neurología y psicología. Yo les preguntaba cuáles han sido los trastornos más recurrentes que ellos han visto en nuestra población atendida, Paco. Ellos comentan que se ha visto en consultorio ha sido los trastornos de ansiedad. ¿Qué ansiedad? Bueno, pues ellos la describen como una preocupación excesiva que ya daña tu salud. En segundo lugar, la depresión. En tercer lugar, pues los trastornos derivados de consumo de sustancias, digamos, de adicciones, incluyendo el alcohol. Y en cuarto lugar, lo que más se ha visto en consulta es los trastornos derivados por la violencia intrafamiliar, más o menos en ese orden. ¿Cuál es la frecuencia que se ha estado dando esto? ¿Qué tantas personas han estado llegando a pedir consulta, tanto casos nuevos como reincidencias de los que ya estaban diagnosticados? La pandemia, como a todas las instituciones, nos ha venido a afectar. Más cuando nosotros somos un hospital de salud mental, tenemos un área de internamiento con capacidad para 50 pacientes. No sabes cómo ha tenido que trabajar el patronato y todo lo administrativo para poder salir adelante. Cuando abrimos, digamos, a principio de agosto, ahora sí a máxima capacidad, fue sorprendente ver que las agendas están llenas. Nosotros atendemos gente principalmente del sur de Nuevo León. Entramos a una plataforma que se llama Doctoralia, que estamos atendiendo ya virtualmente. Pero la gente del sur de Nuevo León y la gente de escasos recursos y también el tema de salud mental, aunque no sea escasos recursos, prefiere una consulta presencial. Los trastornos han sido como mezclados, como te digo, ansiedad sola o trastorno mixto de ansiedad con depresión, ansioso depresivo, depresivo ansioso. Ahí se diagnostican muchos trastornos, entre ellos bipolaridad, diferentes tipos de esquizofrenia, trastorno del autismo. Pero eso ha sido lo menos. Lo más importante es que en esta pandemia, en número uno están los trastornos relacionados con la ansiedad, en dos con la depresión, en tres con las adicciones. Así ha sido y con agendas llenas, Paco, tristemente. ¿Qué sucede cuando alguien entra, por ejemplo, en un estado de urgencia? ¿Cuáles son este tipo de casos que ustedes reciben? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O cómo es el estado emocional cuando llegan con ustedes, Diana? Si alguien que necesita atención, yo muchas veces contesto los mensajes por messenger y es la pregunta que tú haces. ¿Cómo le hago si tengo un familiar que quiero internar? No funciona así. Al menos en nuestra institución el protocolo es primero tienes que consultar con uno de nuestros psiquiatras. Y si el psiquiatra recomienda y considera que lo que esa persona necesita es internarse, entonces él autoriza el internamiento en nuestra misma institución porque él se hace cargo de su medicamento, de darle seguimiento a ese paciente y de establecer su plan para que pueda salir adelante. Si hay muchas personas que piensan, bueno, mi familiar ya está fuera de contexto, vamos a internarlo. No funciona así casi en ningún lugar. Primero se necesita una consulta con el especialista y yo he visto cómo los psiquiatras tratan de evitar el internamiento. Primero tratan de ayudar al paciente con fármacos. Pero en esta pandemia lo que ha traído es que muchos pacientes psiquiátricos están contenidos en casa por meses. Imagínate a papá y a mamá que muchas veces son personas de tercera edad cuidando a un hijo que tiene esquizofrenia o a un hijo que tiene adicciones o a alguien que sufre de una violencia fuerte en casa. Diana Elizondo, ¿dónde los buscamos? En redes sociales. Nosotros estamos en Facebook en Integra AVP, también estamos en Facebook como Dispensario San Antonio porque así nos llamábamos antes y tenemos una página en Facebook que se llama Salud Mental Terapia Verde. Diana Elizondo, presidenta del patronato de Integra AVP, clínica de salud mental ubicada en Linares, Nuevo León. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista, Diana, como siempre. Nuevo León en la hora nacional. Hoy te presentamos las 10 aves más hermosas que habitan en Nuevo León. Las aves son una de las mayores riquezas biológicas de nuestro estado. Veamos cuántas de estas especies conoces. Nuevo León es un verdadero paraíso para las aves. En nuestra entidad habitan una gran cantidad de todos los tipos, colores y tamaños. Por eso nos dimos a la tarea de hacer un listado con las 10 aves más hermosas que habitan en la entidad. Número 10 El cardenal. Una de las aves más reconocidas por su particular aspecto físico. Color rojo intenso, antifaz negro y su clásico copete. Esta especie es también muy afamada por sus variantes de canto. Abunda tanto en las zonas boscosas como desérticas. Incluso suele dejarse ver en las áreas urbanas. Número 9 Colorín morado. Los colores violeta y guinda con tono tornasol de su plumaje le dan un gran toque de belleza a esta ave. Suele encontrarse en los bosques del estado, como la sierra de Picachos, en Gualahuices, incluso en las montañas de la zona metropolitana de Monterrey. Número 8 Águila real. Nuestro símbolo patrio. Un ave imponente que suele engalanar los cielos de la región suroeste de Nuevo León. Sobre todo en las zonas de montaña y matorral. Número 7 Loro tamaulipeco. El centro de Monterrey se encuentra poblado por varias especies de aves y uno de las que más destacan es el loro tamaulipeco. Su gran colorido y escándalo sonoro son ya una constante en las zonas de la Alameda. La Purísima y la Macroplaza, aunque también suelen verse en las montañas de nuestro estado. Número 6 Momoto corona azul. Varios tonos de verde y azul y un par de ojos de color casi naranja son las características que distinguen al momoto corona azul. Este pájaro habita solo en Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de nuestro estado, es común verlos en la zona de la estenzuela. Número 5 Milano cola blanca. Esta es una hermosa ave de coloración parecida a la de una gaviota y el cuerpo de un halcón. Su plumaje es blanco y gris, mismos que hacen contraste con sus ojos color naranja. Número 4 Chinito. Esta hermosísima ave destaca por su antifaz y las tonalidades de su pelaje. El apeliz chinito es como verlo en grandes parvadas sobre los árboles, no solo en las montañas, sino cerca de las zonas urbanas, como el Parque Fundidora. Número 3 Chara verde. Verde, azul y negro. La gran combinación de colores de chara verde. Es una especie que habita en gran parte de las montañas del Parque Nacional Cumbres, sobre todo en Chipinque y en áreas de Santiago. Número 2 Luis Bien Te Veo Este pájaro, poco a poco, le ha ido perdiendo el miedo a los seres humanos y se ha adaptado a vivir en la marcha urbana. Por ello, es común verlo en los árboles de la zona metropolitana de Monterrey, incluso sobre bardas y cableado. Suele ser muy escandaloso, pero lo que más llama la atención es la intensidad del color de su plumaje. Número 1 Caracara, esta es un ave bastante particular, ya que la mayor parte de su cuerpo es café oscuro, mientras que el plumaje de su cuello es blancuzco y la parte cercana al pico de color naranja. Su presencia es imponente gracias a su corpulencia. Es común verla en las zonas semidesérticas, incluso en las orillas de la carretera del estado. Imaginarte en Nuevo León en la hora nacional. Martes 13 de octubre, Café con Historia, ciclo Orgullo Patrimonial, a cargo del cronista de General Bravo, profesor José Guadalupe Hinojosa Cantú. Transmisión en vivo a través del Facebook de Tres Museos. 17 de octubre, 21 a 30 horas. Presentación escénica, trigésimo encuentro estatal de Teatro Nuevo León. Obra, El Teatro ha muerto, a través del Facebook de Conarte. 17 de octubre, 18 horas. Teatro del Centro de las Artes. Presentación escénica, trigésimo encuentro estatal de Teatro Nuevo León. Parkour, manual para correr en línea. Dirección escénica de Debbie Baez, para adolescentes y adultos. Asiste de manera presencial, reservando en línea en la página de Conarte. O síguelo por su Facebook oficial. Viernes 23 de octubre, 19 horas. Conferencia magistral, necesidad de difundir el filosofar de nuestro americano. Imparte el filósofo e investigador Horacio Cheruti Gultberg. Transmisión en vivo a través del Facebook de la Casa de Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León en la hora nacional. Después de siete meses de confinamiento por el COVID-19, la ciudad poco a poco retoma su ritmo. Y en un cauteloso andar con nuevas reglas y protocolos, los principales espacios culturales reabren gustosos pero precavidos sus puertas al público. El primero en reiniciar la actividad presencial fue el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, dirigido por Tayana Pimentel. Dos semanas después vino el anuncio del presidente del Consejo para la Cultura y las Artes, Ricardo Marcos. Y casi simultáneo, Magolo Cárdenas, directora del Museo de Historia Mexicana, también nos daba la grata sorpresa. Soy Tayana Pimentel, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, y los estamos invitando a la reapertura de nuestra institución. Un espacio saludable, un espacio que cumple con mucho nivel de seguridad las medidas actuales de salubridad, con la idea de que ustedes puedan sentirse seguro y a salvo en nuestro espacio. Estamos checando la temperatura, manteniendo una sana distancia, ofreciendo geles a través de todo su recorrido por nuestra instalación. Marco ya está abierto, que Marco ofrece dos exposiciones para ustedes en estos momentos. Primero, la muestra retrospectiva del artista mexicano-inglesa Melanie Smith, que exhibe a través de pinturas, dibujos, instalaciones, cinematografía y escultura, la carrera de esta prominente artista que representó a México en la Bienal de Venecia. También pueden ustedes ver la muestra que ha curado el joven galerista regiomontano Eduardo López para nuestro patio de esculturas, titulada Index. En ellas hay obras de distintos artistas, entre ellos Gonzalo Lebrija de Guadalajara, Mario García Torres de Monterrey y Estefan Brueggemann de la Ciudad de México. Además, tenemos dos artistas invitados, el maestro Brian Eno, un notorio artista inglés, así como Ryan Gander. Los esperamos en Marco, se van a sentir, insisto, completamente seguros y visiten nuestra tienda, nuestro restaurante, nuestras exposiciones. Los esperamos. La reapertura de Conarte ha sido una experiencia muy emotiva para nosotros, para mí. En cierta forma, la oportunidad de ver de regreso al público, pues era un aspirante que teníamos desde que en marzo se decretó la pandemia y estuvimos encerrados muchos meses. En ese tiempo, Conarte nunca se detuvo. Tuvimos que repensarnos como organismo cultural del Estado. Comenzamos a pasar toda la programación a un formato digital, pero por otro lado, siempre que uno piensa en el tema de cultura y de las artes, es fundamental también el que parte de esta experiencia del disfrute o del encuentro con el arte se dé dentro de los espacios para los cuales están destinados o tienen esta consigna. Las manifestaciones escénicas, lo mejor es el encuentro casi frente a frente, la música, la danza, el teatro, las artes visuales. Ahora que pudimos abrir ya la Escuela Adolfo Prieto, la Casa de la Cultura y ahora próximamente el Centro de las Artes, empezamos a ver también esta otra faceta, el prepararnos con mucho cuidado para la reapertura. El seguir todas las normas de salud y por supuesto hacer que nuestros ciudadanos, el público, se sienta en toda la confianza de que las instituciones y en este caso Conarte estamos haciendo todo lo que está en nuestro lado para poder abrir y brindarles lo mejor. La labor es tanto de nosotros como de los ciudadanos el acatar todas las normas que nosotros estamos estableciendo para el uso de los espacios. Después de varios meses estamos muy emocionados de darles una vez más la bienvenida a los tres museos. Durante estos meses estuvimos ocupados en proteger y conservar nuestras colecciones, en mejorar nuestras instalaciones. Montamos la nueva exposición temporal de Barro y Fuego que ahora puedes visitar y que nos habla de la tradición alfarera de nuestro país. Aprovechamos esta temporada para revisar nuestros catálogos y llevar a cabo los preparativos para recibir las próximas exposiciones temporales. En tres museos estamos preparados para recibirlos con las mejores condiciones de seguridad. Todos nuestros visitantes deberán traer cubrebocas y usar el gel desinfectante que tendremos a su disposición. Para ello, hemos preparado una estación sanitizante en la que se les tomará la temperatura, se les pedirá desinfectar su calzado y se les darán indicaciones para su visita con sana distancia. Es importante destacar que los accesos para las actividades presenciales en Conarte y en Marco solo son a través de previa reservación en línea en sus respectivas páginas de Internet. Nuevo León en la Hora Nacional. Y continuamos con más información aquí en Nuevo León en la Hora Nacional y le damos la bienvenida vía telefónica al reconocidísimo actor Ari Telch, que nos comparte su testimonio acerca de la bipolaridad y por supuesto que esta enfermedad también lo ha inspirado a crear un monólogo que se llama Demente. ¿Cómo estás y cómo es que inicias con este proyecto? A partir de que yo padezco enfermedad bipolar, de alguna forma yo comencé a investigar la enfermedad de la química del cerebro y la expresión de los genes, que se llama enfermedad mental, y de ahí se fue abriendo el espectro. Comencé a entender. En esa investigación nos dimos a la tarea de explicar sobre todo qué es lo que le pasa al cerebro cuando nosotros tenemos dificultades para dormir, para concentrarnos, cuando tenemos trastornos de ansiedad, cuando desgraciadamente padecemos una enfermedad psiquiátrica mayor, como bipolar o esquizofrenia. Cuando padecemos, por ejemplo, una enfermedad por la que todos pasamos y que es muy gozosa, que es el enamoramiento. ¿Qué ha sido para ti esta obra? ¿Qué tratas de transmitirle a la gente? Es una obra con la que hemos tenido mucho éxito, privilegiando la comedia y con ello jugamos durante la hora 40 minutos que dura nuestro espectáculo y la gente se la pasa muy bien y además de pasársela muy bien, se da cuenta de lo que es. Desgraciadamente somos muy ignorantes en lo que respecta a la enfermedad mental porque está muy estigmatizada, está llena de mitos, de tabús y sobre todo reina alrededor de ella una terrible ignorancia. El cine no nos ha ayudado mucho, la literatura tampoco nos ha ayudado mucho, porque se utilizan las camisas de fuerza y los choques eléctricos como un recurso para asustar a la gente. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este juguete comedioso donde nos divertimos mucho, pero también es un producto que va en la línea del activismo. ¿De qué manera crees que afecta a la pandemia nuestro estado de ánimo? Creo que a todos nos afecta de la misma forma. Evidentemente tener trastorno bipolar puede incrementar muchísimo la ansiedad, esa alarma que se nos enciende a todos los seres humanos cuando estamos ante un momento de peligro. El hipotálamo y la amígdala, que son dos zonas del cerebro, le mandan una señal a las suprarrenales y las suprarrenales le mandan un golpazo de adrenalina a todo el cuerpo. Estás preparado para la reacción lucha huida. ¿Qué recomendaciones te dan los médicos para sobrellevar esta enfermedad? Comer bien, dormir bien y ejercitarse. Y eso es necesario para todos los cerebros. Si tú bailas, en lugar de ejercitar, te bailas 45 minutos. Entonces, evidentemente tu cerebro va a empezar a generar esos químicos, que en este caso serían la dopamina, las endorfinas, y ello te ayuda a pasar el día. Y bueno, los bipolares, por ejemplo, pues tenemos que medicarnos. Entonces necesitamos tener un apego, un apego a esto muy importante. ¿Qué tan difícil es enfrentarse a una enfermedad mental y, por supuesto, al mismo tiempo a una pandemia? Es difícil, pero hay que enfrentarlo. Para ello está la psiquiatría. Hace rato yo mencionaba las pérdidas y en este momento estamos perdiendo vidas humanas. Los padres o muchos padres están perdiendo hijos. Muchos hijos están perdiendo a sus padres, que la enfermedad desgraciadamente privilegia en su contagio a los mayores de edad. Entonces nos vamos a enfrentar a graves crisis como depresiones, depresiones mayores, severas, digamoslo así. Ari Telch, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Queremos agradecer a todas las personas que hacen posible la transmisión de este espacio. En los controles técnicos, Omar Castillo y Alberto Gómez. Relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Producción y locución, su servidor y amigo, Paco Bernal. Enviamos un saludo también a nuestra conductora, Fernanda López. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escucharemos el himno nacional mexicano. Mexicanos, el grito de guerra, que el acero apresar y el perdón. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un jujito y un jujito. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un jujito y un jujito. Siña Patria, tu sierras oliva, de la paz en la sangre divina, que en el cielo de eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más cesálico, un extraño enemigo, profanando su planta en su suelo. En su patria, mi herida, mi herida, mi herida, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. De llevarnos al pico de guerra, que el acero apresar y el perdón. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un jujito y un jujito. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un jujito y un jujito. Patria, patria, tus hijos te aburran, exhalar y gozar a su aliento. Si el clarín con su vel y por cento, los convocar y bien con valor. Para ti, las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria. Un loret para el fin de victoria, un sepulcro para ellos de honor. Un sepulcro para ellos de honor. Mexicano, sangrito de guerra, el acero apresa tiempo y dolor. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un jujito y un jujito. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un jujito y un jujito.